Se nos acaba el tiempo. Deberíamos poner el cartel y olvidarnos de esto. Ana. ¿Qué? Lucas. ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que viste? ¿Qué pasa? ¿Te duelen los brazos? Cambiemos, yo remaré. Siéntate. ¿Tú crees que ya llegó Caleb? Oye, mejor volvamos. No iremos a ningún lado. Olvidemos el cartel. Está dando frío, quiero volver. ¿Puedes dar vuelta, por favor? No le contestes. Lucas, por favor, regresemos. Diablos, Hanna, esto ya es muy difícil para mí y necesito hacerlo justo ahora. Olvida los fuegos artificiales, olvida todo. Si pedí demasiado, si me aproveché de ti, lo siento, no creí que... ¡Eso no es por los fuegos artificiales, Hanna! No veo nada. ¿Tú ves algo? No, pero oigo cosas y es suficiente. ¡Hanna! ¡Contéstanos! Vamos por el auto, deben estar en el muelle. No, Hanna, es un camino difícil para cuando lleguemos a nosotros ya. ¡Pero se vamos a cerrar! ¡Pensé! ¡Hanna! ¡Hanna! ¡Jana! ¡Contéstanos! Llamaré a la policía Ve adentro ¡Jana! 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 ¿Pero quién está ahí? ¡Jana! ¿Qué pasó? ¡Jana, ven aquí! ¿Estás bien? ¿Dónde está Lucia? ¡Alguien traiga una codija! ¡Rápido! ¿Está bien? Vino nadando ¿Qué sucede? ¿Por qué están todos afuera? ¿Dónde estabas? Nos metimos al lago ¿Qué? Es una linda noche ¿Lucas aún sigue ahí? ¡Jana! ¿Qué pasó? ¡Sorpresa! ¡Oh, por Dios! Muchachos, vean Miren eso Es el bote ¡No!